Hola, soy el mago fantástico, y les quiero contar la leyenda de este tubo de papel. Hace miles de años se encontró lo que parecía ser un tubo de papel común, simple, pero con el tiempo yo descubrí que si le daba dos toquecitos con mi varita, le daba el poder de aparecer cosas. ¿Qué es esto de acá? ¡Ah! Ya sé dónde se escondían los crayones desaparecedores. Y además de una cosa, también podía aparecer... ¿Qué es esto? ¡Un pañuelo! Este tubo de papel sí que es mágico. ¿Quieren saber cómo se hace? ¡Vamos a verlo! Para el truco del tubo de papel aparecedor, vamos a necesitar cinta adhesiva, un pañuelo o lo que quieran hacer aparecer, y una hoja de papel. Tendremos que enrollar la hoja de papel de un lado chiquitita y del otro un poco más grande. Así, cuando lo cerremos, nos queda un espacio, como este que ya tengo hecho, en el cual podemos guardar cualquier cosa, como por ejemplo, este pañuelo. Lo guardo y el pañuelo no se va a ver hasta que ustedes lo saquen. Del otro lado no se ve el pañuelo, pero de este lado ustedes ya saben que sacando el pañuelo hace magia.